Ya estamos viviendo en la fase final de un sistema de cosas mundial, gigantesco, apocalíptico. Porque la realidad es que lo que hasta el momento ha vivido la humanidad, en gran parte naturalmente, ha sido caos, muerte, guerra, atrocidades, enfermedades, vejez, odio, racismo, satanismo. Cualquier cosa de estas es un hecho. No ha sido, es. Y no para. Porque cada día el aumento más del odio unos a otros, el odio a las ratas, el odio entre ricos y pobres, el odio, se hace más extenso. Se hace más extenso. Jesucristo dijo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, muchos datos proféticos de lo que está pasando ahora en la Tierra. Dijo que habría guerras, que habría temores de guerras, las hay. Dijo que habría aumento de la criminalidad, de esa forma, lo hay. Que habría temores de guerras, la hay. Dijo también que habría angustias, fíjese, angustias de naciones sin hallar la salida. Eso, por ejemplo, ese texto, Lucas, capítulo 21, versículo 25. Y también dijo que el reino de Dios se predicaría en todo el mundo. Y el fin del sistema satánico petrila. La Biblia no habla, mucha gente la interpreta mal, de un apocalipsis, de muerte, de guerras, etc. Sí, las hay. Pero, ¿quién cree que promueve esta guerra? ¿Dios? ¿Creen ustedes que Dios juega a la guerra? ¿Jesucristo juega a la guerra? ¿A los ángeles? ¿O quién mueve las guerras constantes y el aumento de la criminalidad? Y el aumento, oye, un problemón grande es la inmigración. Millones, millones de invasiones que luego crean problemas en esa nación que les acogen. Que es lo trágico. Y crean y odio y muerte. O sea, es feroz. ¿Quién está perjudicando? La humanidad. ¿Pero quién promueve esto? ¿Dios? ¿Dios se entretiene viendo cómo los hombres se matan? ¿Que haya guerras? ¿Que haya, digamos, odio entre las personas, entre las ratas? ¿Eso? ¿Creen ustedes? O el enemigo grande de Dios, Satanás. Lo dice la Biblia. Ese sí lo que es. ¿Y por qué ahora tanto, tanto alboroto? Porque el fin de este promotor de la muerte, de la enfermedad, de la guerra, Satanás. El que extravió a la primera pareja humana. Y por esa causa morimos todos. Gracias a Jesucristo vamos a vivir todos de nuevo. Para siempre. No en otra galaxia. Como enseñan algunas religiones. No en el karma. En el más allá. Transmigración del alma. En el cielo. En el puratorio. En el limbo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que vamos a vivir siempre aquí. En la tierra. Fíjese que, aunque Adán desobedecía a Dios, pero Adán dice la Biblia que vivió después de aquellos 930 años. Un hombre descendiente directo de Adán mató a un salen 969 años. Noé que hizo el arca con su familia para sobrevivir él, su familia y los animales y aves limpios del mundo. Vivió 950 años. O sea, muchos personajes bíblicos vivieron cientos y cientos de años. Nosotros, los humanos, no estamos hechos para envejecer. De hecho, la vejez no la admite nadie. Fíjese que hay un dicho, aunque sea un poco cómico, que dice que hay muchas religiones. Y las hay variadas. Cada día más. Ni cientos. Nadie sabe. Ni un descontrol. Bueno, bien. Pero, dice el dicho, de estas religiones, dice, todas las religiones, todas las personas religiosas, todos, quieren ir al cielo. A su muerte, claro. Todos quieren ir al cielo. Pero, dice el dicho, pero nadie quiere morirse. O sea, sí, sí, pero aquí. Hay gente con 90 o 100 años que sigue tomando medicamentos, terapias, porque quiere seguir vivo, aunque no pueda ni moverse aquí. Porque estamos hechos para vivir aquí en la Tierra. Para vivir aquí. En otro sitio. No sabemos dónde. No, no. Es verdad que hay otras dimensiones. En el universo, los agujeros negros, hay un cielo, hay unas galaxias. Bueno, es infinito. Nadie sabe cuántas dimensiones hay. Pero estamos hechos aquí, en este planeta, Dios, la vida aquí, para vivir aquí. Y aquí nos quedaremos y viviremos para siempre. Incluso, fíjese, que la Biblia dice que Dios ha previsto, lo dice la Biblia, ¿no? Que todos, fíjese, todos los que han muerto, nadie sabe cuánto. Nadie sabe. Han muerto desde la Tadán y Eva, echa un cálculo. Se hace un cálculo así un poco a lo bruto. 25.000 millones de personas. Puede ser más, puede ser menos, por ahí. Desde la Tadán y Eva hasta hoy. Y cada día mueren millones. En todo el mundo. Millones, millones, millones. Nacen millones también, pero... Bien. Pero una cosa es segura. Mira. Ninguna persona en el mundo, con lógica, quiere morirse. A no ser casos extremos. No, alguna persona que tiene un dolor grande, un cáncer, lo que sea. Que no hay cura, que... Bueno. Es un caso ya extremo, pero que sí, la vida ya se morró. Pero son casos extremos. No es la norma. Porque la norma es que cuando uno... Todos quieren y pueden disfrutar de salud, de un poco de dinero, un poco de paz, unas vacaciones, un poco de alegría, unas fiestas. La vida está hecha aquí, para vivir aquí, en la asociación a un animal, en sabes, peces, con la naturaleza, con los árboles, con los mares, las olas, la atardecer en el mar, la luna. La belleza está hecha aquí, para vivir aquí. Lo que verá es que vivir aquí para hay que vivir bien. Hay que vivir sano, joven, fuerte y es lo que pasará pronto. Pero ahora les digo, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Voy a decir algo que en otros vídeos he dicho, para dar un anticipo siempre, una piecita más al dulce. En lo que les digo, en varias ocasiones, en varios discursos, una frase de esperanzadora. Dijo que todo enigma... Él dijo, enigma quiere decir algo, tú soy yo, tú no sabes esto, y todo misterio... ¿Algo? ¿Qué misterio esto? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Cómo? Todo enigma y todo en misterio, por oculto que esté, por escondido y difícil, se llegará a saber. Lucas, capítulo 21, si me equivoco, versículo 2. No, versículo... Lucas, capítulo 12, versículo 2. Es que me confundo porque son textos... Lo dice también en el más claro, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 22. Él dice que estos enigmas y estos misterios están ocultos y escondidos con, dice Marcos, el Evangelista escribe, con el propósito de que vengan a descubrir algo. O sea, se escondieron, se cerraron, que la gente no entienda, con el propósito de que lo entiendan todo. Y eso sea una luz fulgurosa para la gente. Dios mío, ahora entendemos qué pasó en el pasado, por qué estas cosas, estas pirámides, Tocotulisco, los Maidele de Pascua, esta línea de Nazca, por qué se hizo. Se entenderá. Y eso será un fuego de esperanza, digo Dios mío, si está hecho para sobrevivir para siempre. Eso ya lo entenderá. Cuando lo revelé. Hay un tema que yo he hablado muchas veces, que es uno de los temas tabúes, que es prohibido en todas las televisiones del mundo, hablar de Dios. Una persona puede pensar, bueno, eso de los secretos de la luna, sí, también. Bueno, eso de lo que pasa en Robert, también. Eso es lo que pasó en el año 50, lo que pasa también. Pero hay algo más fuerte. Hay algo que por nada del mundo no se menciona. Está prohibido. Fíjense, hay cientos de medios televisivos. Pero a ver, dígame, ¿en qué medios televisivos? Del mundo, ¿eh? Del mundo. Ya digo, no de España, de Inglaterra, de Francia, de América. Han dicho tan siquiera la palabra gigante. Y menos esqueletos de gigantes. ¿De aquel mundo? No les parece extraño, no les parece extraño, que bueno, con un tema tan radical, porque la Tierra fue invadida de ángeles caídos, lo dice la Biblia, y tuvieron hijos gigantescos, los nefelinos, enterradores, toda la Tierra llena. Se han encontrado cientos y no miles de esqueletos recientes, en todo el planeta, y se siguen encontrando. ¿Ve usted un esqueleto reciente, uno en un museo de antropología? ¡Uno! Por ahí, vida. Estaban todos, de orden de la UNESCO, metidos en los salvaciones misioneros. Daban en secreto que, esqueletos, y se encontraban cada día, en selvas tropicas, en montaña, en todo el mundo, en todo el planeta. Y decía a la UNESCO que le han dado la autoridad, la autoridad de todo mundo y mucho dinero, para que la UNESCO sea la voz cantante de algo que se encuentra, sea, no, la UNESCO es la directiva, la que dice lo que está bien, lo demás no tiene nada que decir. Y se llevaron los esqueletos recientes a los amantes misioneros en esas grandes naves y mandó a la UNESCO, hace unos años, quemarlos todos. Ya estaban llenos, ríos, cientos de cazas. Quemar todos los esqueletos recientes, los neperinos. ¿Y quiénes son los neperinos? Los hijos de la pariación de ángeles caídos materializados con mujeres de la Tierra. ¿Demonios o mujeres? Y tuvieron hijos de ángeles. ¿Por qué la UNESCO tanto interesa en esconder aquello? ¿Cuánto creen que le pagan a la UNESCO durante años y años para que calle y para que siga diciendo insistentemente que no, no, todo es la evolución y cualquier cosa que no? No, si eso de la Biblia no. Es la UNESCO. La Biblia es de los judíos, de la historia, de esas antiguas leyendas, de gente que describía cosas. La UNESCO te prohíbe o te dice que la Biblia no vale para nada. Ellos no valen para nada. Porque ¿cuánto creen que le pagan para decir eso? ¿Cuánto creen que le han pagado para quemar todos los esqueletos recientes? Porque los esqueletos recientes es patrimonio de la humanidad. Han quemado patrimonio de la humanidad por la frapa. Y la humanidad no tiene nada que decir. Han prohibido, claro, pagando muy bien. Que la humanidad de visión no mienten ni gigantes ni mención. Porque sí lo dicen el infierno de la cadena. Así que libertad de expresión no me diga. Yo sé dónde hay rocas con gigantes dentro. No esqueletos, ¿eh? Ojo, no hay que confundir. Cuerpos. Porque se han encontrado muchos cuerpos de mujeres. Dentro de rocas. Y he dicho, también el cuerpo de mujeres es la esposa de los demonios. Y cuerpos de dinosaurios. Yo los conozco. Y lo saben. Más pequeños, más grandes. Y los más grandes en túneles. En estado de noción. Que es decir, están como digamos, como la Mona Lisa en la Navidad Proventa. No estaba muerta, ni estaba viva. También no estaba paralizada. Están dentro. Fíjense lo fácil que será, y será así, abrir una roca. Porque no hay una, hay cientos. En todo el planeta, miles. En diferentes puntos estratégicos. Que siempre, curiosamente, ya lo verán. Mira, qué casualidad habrá. No. Que donde hay estos gigantes, dentro de rocas, siempre verán al ladito, en la zona, un monasterio católico. O de otras religiones, un monasterio. Que que son para mirar las rocas, y adorarlas, y protegerlas. Que no las toque nadie. Dando lugar a decir, no, es lugar sagrado de la iglesia. O lugar arqueológico. Para que nadie ni la toque. ¿Me crees que es casualidad? Pues sacar esto. Y poder ser el impacto que será sacar esto gigante. Con que saque uno basta. Sacaré cien. O mil. Lo que haga falta. Que no olviden, que ya de militares, que llevo muchos años, no lo olviden, que no fue acá. Esto se puede ver también que hicieron firmar a soldados que sacaron gigantes dentro de rocas, en Afganistán, bajo juramentos, penas de muerte, de no decir nada de lo que habían visto. Sacaron gigantes en Afganistán. Y en Irak, en otro sitio. Pero era para, y se lo llevaron a la área de 51 de la barra. Y entonces, a uno de los gigantes se le escapó uno. Eso lo han dicho mismos los militares. Que fueron algunos, pero en silencio. Porque si dan la cara, ya le meten en un proceso militar y cárcel, lo que sea. Y entonces, él dijo que sí, que habían sacado gigantes. Se le escapó uno. Y tuvieron que ir en varios helicópteros detrás. Y porque cuando se sacan de las rocas, están en estado de inoxia, que es como dormidos. Pero cuando entra en función el eusígono con el corazón, y empieza el corazón a palpitar, a bombear sangre, empieza a reanimarse. Se le escapó uno. Y fue a parar a un desierto donde vivía hace miles de años. El gigante que ha estado en una roca miles de años no se ha enterado. Es como la gente que ha muerto. Hay muertos que llevan miles de años. Cuando el Jesucristo los trae en la resurrección, para esa plena, está un minuto. A dormir, a cerrar los ojos abiertos y está de nuevo vivo. Y el gigante se escapó en un desierto de Camerán, en una cueva. Y hay militares que mandaron una sesión con un helicóptero, tirotear a ese gigante, porque era un peligro. Un monstruo de varios metros, gigantesco, una bestia. Y venía un helicóptero, se lo llevaron en redes a un avión de policía y hacia el vecino de la ciudad. Hay militares que lo dijeron. Pero han cubierto la cara y la voz. Porque dice que si saben quién es, lo hace un proceso militar o lo encarcela, o peor todavía. Que está, como los que trabajan en el área 51 de Nevada, que fíjese que en Nevada en el área 51 no puede entrar ni el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Que un lugar en Norteamérica no puede entrar el presidente. Entonces, ¿quién está mandando allí y a su vez en Norteamérica? Aparte del presidente. O por encima del presidente. Pues aquel militar lo dijo, está grabado en internet. Miren, el área 51, pongan esto. Declaraciones de un militar y el gigante de Kandahara. Y la verdad es que está grabado. Un polioísta lo grabó y el hombre, que no es chile y gantile, manipulando la voz. Y dijo que había estallido, que se le había escapado a un gigante, que tuvieron que ir a tirotearle, que mató a un soldado. Los vieron varios y salió de la cueva un monstruo y había esqueletos de varios militares. Se tomía la gente viva. Estaban allí los esqueletos. Entonces era un peligro y con una lanza de cocción militar le lanzó en el aire. Un gigante de no sé cuántos metros. Y que los médicos mexicanos dicen algo de eso. Ni mención. Luego se dan cuenta que se llama actos secretos. En muchos de las... Recuerden aquel caso trágico de que cuando el presidente Trump, el más largo, mandan un ejército. Y policías y el pebeino. Un ejército. Porque dice que se había llevado unos documentos clasificados que tiene derecho el presidente a saber. ¿Qué cree que había en esos documentos? Y por llevar esos documentos a su casa para verlos en su casa, también, con un ejército. Y casi le encarcelan o le vinculan a nadie a la familia. Pero mandado. Un ejército. Y había policías por todos sitios. ¿Pero qué había hecho ese hombre? Llevas uno de los documentos que tenía legalidad con el presidente a verlo. Como el presidente Biden, que ya no es. Pues se llevó varios documentos de ese documento a su coche. En un garaje, ahí los tenía. Y no le hicieron nada, pero a Trump sí. Porque Trump lo dijo en su campaña. Cuando se ha presidido, voy a hacer público todo lo que hay aquí. Y entonces, quieren acabar con él también. Todo esto la gente lo va a saber. La gente está viviendo un engaño mundial. Incluso estos extraterrestres, dicen que están en el 51 aislados. Porque el mundo, dice ellos, están ayudando a Norteamérica con tecnología. Supersónica muy moderna. Que el mundo tiene por qué saber esto. Porque si el mundo sabe que venimos de otras galaxias, que estamos yo en otros planetas. Puede toda su fe y toda su indesperanza y todo su origen caer. Ese es el argumento. Las mismas palabras, estos mismos, de la Norteamérica, se lo llaman a Hitler. Las mismas, eran los mismos. Y cuando acabó la guerra, vinieron aquí. Y hablamos con ese joven y hicieron la misma historia. Y venimos a ayudarlos. Mira la ayuda que están haciendo. Jamás ha habido en la tierra un caos como hay ahora. Y una ruina, y una contaminación, y un desastre, y una ruina como jamás. Esa es la ayuda. ¿Quién crees que son estas terrestres de la Norteamérica? Demonios materializados. ¿Cree usted que los medios van a decir esto? ¿Por qué no entran en la Norteamérica? ¿Por qué está apoyido por todo el mundo? Ya saben por qué. Y porque yo soy el personaje más temido de la Tierra en este campo. Ya saben por qué. Y lo bueno que, gracias a Dios, es que igual que a Trump. Lo digo, gracias a Dios. Yo no sería algo muy especial. A Donald Trump sí es especial. Es un hombre con poder, con autoridad, con simpatía y con mando. Un hombre que necesita a Norteamérica porque es una potencia mundial. Necesita a ese hombre. A Trump le querió. ¿Y qué tal? A mí también. A Trump no pudieron. Y a mí tampoco. Hay un dicho antiguo. Dice árabe o no sé cómo marroquía. De que estas personas como nosotros tienen paracas. Que también al general Franco le quisieron liquidar y no pudieron tampoco. Paracas significa protección sobrenatural o protección de antiguo. Así que, y voy a decir algo curioso, que algún día también se sabrá. Las veces que me han querido liquidar, incontable. Y sabe que todos los que han querido liquidarme o los han mandado, han perecido. No han llegado a mí. Han muerto de ataque al platón, de ataque a un accidente de coche. Se han colgado. Otros se lo han liquidado ellos. Y los que lo han mandado también. Así que fíjese el que quiso acabar con el señor Trump. Duró un minuto. ¿Dónde está ahora? Tenemos baracas. Y es decir, gracias a Dios, hay ángeles que protegen. No a nosotros, a la humanidad. Porque si no, los demonios, hace milenios habían acabado con la tierra y con la humanidad también.